Hola, hoy es el lunes 6 de enero del 2020, les habla Alexander Londoño, analista colorador del broker ActiveTrace. Feliz año a todos de parte del equipo de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del oro, vemos que el oro ha tenido un buen impulso alcista después de que rompió por encima de esta línea de tendencia a la baja o de este triángulo simétrico que se formó acá abajo en medio del 1450 y el 1500. Vemos que cuando el precio rompe por encima de esa línea de tendencia bajista, el impulso alcista se acelera y rompe por encima del 1500. El impulso continúa hasta la zona del 1555, el cual también la rompe hacia arriba y llega hacia un máximo en el 1585. De continuar subiendo es posible que su próxima resistencia sea la zona del 1600. Vemos que lleva nueve sesiones consecutivas subiendo el oro, por lo tanto está sobre extendido hacia arriba y es posible que se produzca un retroceso bajista. En caso de que el oro retroceda hacia abajo, es posible que esta zona del 1555 que estuvo actuando como resistencia en el pasado cambie de función a soporte. Por otro lado, de continuar subiendo, el 1600.00 podría actuar como resistencia como dijimos hace un momento y sobre el gráfico semanal vemos que ya por encima de ese nivel no hay más resistencias relevantes, tal vez hasta el 1700.00. Sobre el gráfico semanal también vemos que el instrumento lleva dos semanas consecutivas al alza y de cerrar esta semana hacia arriba completaría tres semanas subiendo, lo cual también lo hace que esté sobre extendido hacia arriba y tal vez próximo a una corrección bajista. De todas maneras, el impulso al alza se mantiene y lo podemos verificar con el ángulo de inclinación de la media muela exponencial de 55 semanas. Vemos que este ángulo está bastante inclinado hacia arriba y esto nos indica que la tendencia es fuerte. También la separación que tiene con la media muela exponencial de 200 semanas nos indica que la tendencia al alza ha empezado a ganar otra vez fuerza. Regresando al gráfico diario también podemos ver que la media muela exponencial de 55 días ha cambiado de dirección hacia arriba y esto nos indica un cambio de tendencia alcista. Recordemos que el precio venía retrocediendo a la baja desde mediados del año pasado y vemos que al llegar a esta zona del 1450 encuentra un buen soporte y empieza a cambiar de dirección hacia arriba.